Animales en peligro de extinción Rinoceronte blanco del norte, esta subespecie de rinoceronte se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la caza furtiva por sus cuernos. Orangután de Sumatra, esta especie de simio se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural y la caza ilegal. Tigre de Bengala, este majestuoso felino, que habita principalmente en India, Bangladesh, Nepal y Bhutan, se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva. Elefante africano, los elefantes africanos, tanto los de la sabana como los de la selva, se encuentran en peligro crítico de extinción debido a la caza furtiva por sus colmillos de marfil.